Un placer, junto con Gisela, poder participar de un centro de jubilados que tiene 30 años, que está enclavado en el centro del barrio Las Tunas, un barrio con muchas necesidades, con muchas problemáticas, y la posibilidad de que los adultos mayores, nuestros jubilados, tengan un lugar acá para divertirse, para venir a bailar, para sonreír, como los vimos durante toda la tarde hoy, realmente a nosotros nos llena de alegría y de esperanza de seguir apoyando estas instituciones. Junto con el centro de jubilados pudimos hacer el cielo raso, pudimos hacer la iluminación, nos pidieron un televisor para pasar el mundial en su momento y lo tuvieron, y eso forma parte de este trabajo mancomunado que realizamos junto a las instituciones de Tigre. Muy contenta de poder acompañar, en donde muchas vecinas vienen acá, encuentran amigos, amistad, resuelven un montón de problemas que tienen de la mano de otros abuelos que están ahí presentes para acompañarlos. Así que saludar especialmente, felicitar especialmente a toda la comisión directiva, a ese grupo de personas cálidas, humanas, comprometidas con su comunidad, y que hacen de esta institución, de este espacio, el mejor lugar para todos los adultos mayores. Así que obviamente invitarlos a que sigan viniendo, que sigan adelante, que sigan trabajando, y que cuentan con todo el apoyo del Intendente Julio Zamora para seguir creciendo. Estamos muy contentos con todo lo que pasó hoy, nos desbordó la gente, pero bien, salió todo a pedir de boca, así que con todas las actividades propuestas para hacer, y las puertas abiertas por todo, y agradecido a todo el Intendente y a todas las cosas que nos vienen brindando, tanto el techo, el televisor, y siempre están con nosotros ayudándonos y apoyándonos en todas las tareas.